Compañero, buenas tardes queridos amigos, Bluminista, muy bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo recién antes que comience el programa le comentaba, bueno, es el último partido que vamos a sufrir. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque hay bajas, porque este equipo se tiene que fortalecer con las nuevas llegadas. Usted me está asegurando que van a haber nuevas incorporaciones. Completamente seguro. Completamente seguro. Sí, sí. Bien. Me gusta ese ánimo y creo que me sumo a ese entusiasmo que nos está transmitiendo hoy el profe. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Víctor? Amigos, creo que aquí voy a discrepar un poquito con el profe, porque no te olvides que estamos, no podemos habilitar, ¿no? Si bien es el último, un club normal lo podría hacer, que ya el siguiente partido pueda contar con sus refuerzos, ¿no? Pero Blumin todavía tiene el caso de Tabárez, ¿no? Y el caso de Tabárez, como lo hemos explicado anteriormente, va a tomar unos días más, pues, ¿no? Vos decís que vamos a sufrir con el caso de Tabárez, pero si se soluciona ya estás tranquilo. Lo que pasa, Sergio, de que sí, falta pagarle los Tabárez, pero yo ahora vengo de terminar de contar plata también. ¿Ah, sí? O sea, que la plata está. Ah, caramba. Entonces, falta Blumin, espera, trata de pagar menos. No porque tenga la plata, quiere decir que Tabárez dice, ¿cuánto? 88. 88, bueno, paguemos 88. No, aunque vos tengas plata, si podés pagar menos, es mejor. Entonces, la tranquilidad que hay que tener es que la plata está. O sea, no nos vamos a quedar sin habilitar. No. ¿Usted asegura que el siguiente partido ya vamos a estar con los refuerzos? No tengo logro a plata. ¿Y por qué estaba contando plata usted? Está de cajero, Blumin. Es mucha plata la que había que contar. Está de cajero, Blumin. De mano para que ayude. Eran todos billetes chicos. Tienes que hay tres alternativas. Una es que el TAS te levante la sanción disciplinatoria. No quiere decir que te dé el favor en el juicio, porque la FIFA ya le dio el favor a Tabárez. El TAS está una instancia superior en la FIFA en estos temas, ¿no? Por eso es que Blumin lo eleva a esa instancia, insisto. Esa es la opción A, ¿no? Insisto, que levanten la sanción. La opción B es de que en ese camino, hasta el 4 de julio, si ustedes quieren que es el lazo máximo, se ejecute el juicio y Blumin lo gane, así como lo puede perder. Y obviamente la opción C sería directamente pagarle y evitar todo esto acontecer hasta que llegue el 4 de julio. Ojo que en ese trance de tiempo, hay dos partidos todavía por disputarse. El 25 con Orbe Reddy. Y si no me equivoco, el 3 de julio se me fue el rival. Pero tenemos un partido más hasta antes que se cierre el Libre de Pasa. En realidad, dos. Bueno, en fin, en eso lo vamos a conversar con el Dr. Martin. Sí.